Los Diablos Rojos del Toluca mantuvieron su paso imbatible en la Copa MX, después de superar por 2 a 1 a los Dorados de Sinaloa. Alexis Canelo comenzó la fiesta para los toluqueños al minuto 35, después del centro que le puso Carlos Esquivel para disparar a primer poste de derecha y poner el 1 a 0 en el marcador. En el segundo tiempo, Juan Pablo Monreal puso la igualdad para los Dorados al minuto 49 y el encuentro estaba para ambos. Sin embargo, fue Rubén Sambueza quien definió los cartones a favor de los Diablos, en una gran jugada de pared con Alexis Canelo y Sambu sacó disparo de derecha que fue por las piernas al arquero Carlos López y dictó sentencia a favor de Toluca. Los Diablos ligaron su tercer triunfo de la Copa y se acercan a la calificación a la siguiente ronda.